¡Venga la min! ¡Qué gozo! ¡Bienvenidos a un nuevo Reaccionando! ¡Bienvenidos a la semifinal de la Eurocopa 2024! Papá, hoy nos enfrentamos a la selección ULALA LE FRANCE ¿Valeis un buchillo a BEMOAC? Está la cosa complicada, ¿eh? En principio me daba más respeto Alemania por aquello de que eran anfitriones, se estaba haciendo un buen juego, el segundo mejor juego después de España, pero es que Francia, ahí está, la subcampeona del mundo, siempre está ahí, siempre está ahí, es un hecho. Individualmente tiene un equipo increíble, con un Kylian Mbappé, que yo creo que ya se está adaptando poco a poco a la máscara, aunque de momento no haya hecho nada. Simplemente individualista, sí, pero no como un equipo. No, le falta ese toque de dominar y hacer un poquito de fútbol, pero que solamente depende de las individuales de este, este y el este. Pero un equipo bueno, cuando lo tiene que demostrar, son en estos momentos, en semifinales. Quiero decir, ¿de qué le sirve a España haber hecho todo ese juego increíble si hoy llega y pincha? No serviría de nada, ¿no? Entonces, por eso te digo, que es fútbol, puede pasar de todo. Pienso que España es favorita hoy, espero que gane, aunque sea por la mínima, pero no va a ser fácil. Todo el mundo ha criticado de que a España no le pitaron un penalti a favor, pero lo que no se oye mucho es que en la misma jugada, unos segundos antes, tocó la mano un... ¿Un alemán? Sí, sí, un delantero. O sea, que en el caso de ser mano sería manos antes de ellos. A raíz de ahí no se pitó el penalti, no porque no fuera el penalti. Y eso no lo sabe la gente, pero te lo digo yo. Tarde, pero ha salido. Ahí queda, ahí queda dicho. Para que luego no criden tanto a España. Que han hecho, si no lo saben, miles y miles de votos para que anulguen el partido. Pero no le sirve de nada. Ya sabéis que si os gustan este tipo de reacciones, un buen aicaso, una buena suscripción y los comentarios que le gustan a mi padre también. Sí, también los comentaritos que me reencanten y que conste que lo veo todo. ¡Viva España! ¡Arranca, papa! Las semifinales de la Eurocopa. ¡Buah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Papa, porra! ¡Porra rápida, venga! ¡1-0! ¡1-0 gana España, ¿no? Entiendo. A ver, 1-0 porque está bueno. Sí, 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 sí. Yo también digo 1-0. Yo también digo 1-0. Me ha sorprendido mucho que Griezmann no esté en el once. Es verdad que no es que esté haciendo una Eurocopa espectacular. Pero, papa, yo que sé. Antes que Colomuani, yo meto a Griezmann. Digo yo. Griezmann no está haciendo buena... ¿Y Colomuani? Colomuani, buenísimo. No. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¿A quién ha centrado? Se ha resbalado, ¿no? A nadie. Fíjate, Morata. Ah, no, ha sido la min. Ha sido la min. Está regado el FESP. Eso es bueno, ¿eh? Esto lo entendí yo. ¿Están silbando o no, macho? Es que, claro, nos están silbando porque son los alemanes. Claro, los que han recogido la firma. Amigo, estamos en Alemania, papa. Que ahora mismo para los alemanes somos un hueso duro que no nos ganan desde el siglo XXI. Y por más que lo intentan, no hay manera. Da igual, nos silban, macho. ¡Vamos! 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 Lo más fácil era bajar la pelota. Fabián, tío. Qué pase de la min. La ha colgado muy bien la min, ¿eh? Papa, está dominando mucho a España. Mira, mira, mira la min. Ahí los pases de que le han dado fruto. Mira, el rey. Mira, mira, pero si es que le ha quedado a huevo. Escucha, es como si los franceses tuviesen claro que no van a tener hoy la posesión. Pero mira, pero que le ha quedado a huevo. Que se le ha quedado a huevo, míralo. En el área pequeño, rematando. Y Kundelo le estaba presionando. Tampoco era tan a bocajaro. ¿Cómo que no? Que te lo crees tú. Le ha ido a huevo. Le ha ido a huevo. Y en vez de poner la cabeza de arriba abajo, solamente ha puesto la cabeza. No ha hecho ninguna intención. Como el que metió el gol. Mike. Mike Merino. Sí, Mike Merino. Que ese sí que se vio el movimiento de la cabeza. Y este solamente ha puesto la cabeza. Me da un miedo. Kylian Mbappé, papá. Que ya no tiene máscara. Que está en su prime. Que este es un torbellino. Que le das media y te hace ocho. Francia está a la de montar la contra, a la velocidad, a la espalda de Mbappé y a correr. Es que no tiene más. Mbappé. Ahí tienes a Mbappé, papá. Ahí tienes a Mbappé. Ahí tienes a Mbappé. El que no valía para nada. Nos acaban de marcar en el minuto ocho. Lo que nos ha hecho Francia en toda la Eurocopa lo hacen hoy, tío. Tócate los huevos. El que tú decías que no valía para nada. Hombre, yo prefiero a Griezmann que a Kodovani. Hay una mano. Están reclamando una mano. Espérate. Vamos a ver. Están reclamando una mano. He visto a Mbappé que bueno es. Están reclamando una mano. Casi una mano de Mbappé. No, Frago. En la vida, Frago. A ver. Ahí. No hay nada, papá. ¿Cómo que no hay nada? Que no se ha visto. Que lo ha hecho muy bien, Kylian. Que la tortuga es buenísima. Vamos, espérate. Que es buenísimo este hombre, por favor. Que, papá, que no hay nada. Que lo han hecho perfecto. ¿Cómo lo han dejado? ¿Cómo lo han dejado? Que lo han dejado rematar. Mira Mbappé la que te liga, papá. Pero que ahí, que no se ve la mano todavía. Que no va. Que ya ha pasado. ¿Cómo que no? Que se nos van a nunca. Que tiene que llegar la pelota ahí. Y este, ¿por qué no ha salido por la pelota? Cuando va el balón en el aire, ¿por qué no sale en el área, chicos? El portero. ¿Por qué no sale? Mbappé aparece en los grandes escenarios. Que no te entera. Pero si la culpa ha sido ahí de Unai. Que no ha salido en el área, chicos. Bueno, papá, pues Jarro de agua fría. Y yo creo que este escenario no se le esperaba a nadie. O sea, a los franceses que hay una cosa que está clara. Y es que el gol no le encontraban ni para atrás. Se lo marcan a España, que era la mejor selección en el minuto 8. Y la única juguera que... Es increíble. Y encima, a Bocajarro, dejándole rematar. Que la culpa ha sido de Unai, que no ha salido. Que el balón viene alto y le da tiempo a salir a por la pelota. Madre mía. Mira, papá, qué bueno es, Kilian. Papá, qué bueno es, Kilian. Qué bien nos lo vamos a pasar este año. Pero si le han dejado un espacio terremoto. Que está Inaba ahí, mirándola que llegue. Papá, que este hombre... Pero que le han dejado un espacio grandísimo. Que se crece... Mira, si le está dejando el espacio. Papá, que se crecen las grandecitas. Pero que iba afuera. Ese balón iba afuera. Por si acaso la corta Nacho. Venga, la min... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es un golazo! ¡RUS! 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 ¿Eso qué es, papá? ¿El gol? ¿El gol? El gol. Primer gol de España. Papá, primer gol de la min... El primer gol de... No, el primer golazo. No, dilo bien. El primer golazo. Papi, ha habido gola hasta de Billingham. Por la escuadra y fuera el área. Pero por la escuadra y fuera el agua. Mira, mira, mira. Cuando no había ni peligro. Pero a 40 metros. Por toda la escuadra. ¡Qué golazo! Pega en el posto y todo. Mucha imparable, ¿eh? ¿Qué me estás contando? ¡Imparable! Mira, mira. ¡Vaya partidito nos espera! ¡Vaya partidito nos espera! ¿No crees que no había mirado ninguno de la maíz? Hoy ha aparecido y en un gran escenario. Esto sí es de gran. Y en un momento oportuno, amigo. Totalmente. ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Alberto! 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 ¡Vamos! ¡Sabe la entropia, Koundé! ¡Sabe la entropia! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Dios, Koundé! ¡Cómo se nota que eres del Barça, Koundé! ¡Arrru! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arrru! 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 ¡Dios! ¡Arrru! 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 ¡Ay, qué, qué! ¡Ay, qué, qué! Estaba viendo de venir, mira. ¡Oh, qué bien las Cholmos, eh! ¡Koundé, qué bonito! ¡Cómo se nota que eres del Barça! ¡Gracias, Koundé! ¡Es del Barça, Barça, Barça! Escucha, que llevo ya dos goles del Barça aquí, muchachos, ¿qué me estás contando? Escucha, la de goles es que se marcan propia, Koundé. No, no, no. Bueno, eso se lo han enseñado en el Barça. ¿Has visto cómo nos ayuda, cómo se nota? ¿Por qué es amigo de la min? ¿Qué me estás contando, hombre? ¡Qué me estás contando, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y remontar! ¡Rrru! ¡Bien! ¡Biene Carvajal! ¡Vamos, dale! Se ha tirado, se ha visto el plumero. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Nico! ¡Nico! ¡Morata, Morata! ¡Morata! ¡Ay, Morata! No ha hecho nada en toda la Eurocopa, ¿eh? ¡Hago en diez, Álvaro! Sí, hombre, le ha metido un gol. Un golito hoy estaría bien, tío. Tú deja de que es el capitán, amigo. Mira, mira. Eso es tarjeta amarilla, amigo. Tarjeta amarilla. Este es un guarrete de gore. ¡Hostia! Eso es tarjeta amarilla. Le ha metido el pie por atrás. ¡Que le ha metido el pie por atrás! ¡Míralo! Sí, 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 sí. Y la rodilla. El pie y la rodilla. Amarilla mínimo. Pero que le ha sido por atrás y cuando ha soltado el balón. Eso es amarilla. Venga, la min. Otro, otro igual. Otro igual. Mira, mira. ¡Olmón! Era Fabián, era Fabián. Fabián. Era Fabián. Cuidado con el contraataque ahora, ¿eh? Que se tiene que ir el Francia al ese. Y ahí tenemos a los dos puñales, ¿eh? Otra falta, tío. Falta peligrosa para Francia, tío. Pues eso también está tarjetita. Eso es amarilla también como una casa, ¿eh? Ahí. ¡Ah! Sí, 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 vamos. ¡Vamos, Nico! Vamos aquí. La min, ¿dónde estás? La min, que te le pase la... Mira, mira, está aquí. Sí, le busca, le busca, le busca. Ahí vamos, vamos. Vamos, chaval. La hace otra vez, la hace. Con el, con el, con el, con el, con el. Se la ha visto el plumero, papá. Se la ha visto el plumero. Sí, pero bueno, bueno, bueno. ¿Ves cómo sale ese? ¿Ves cómo sale? ¿Ves cómo sale? ¿Ves cómo sale? Y esa era más baja. Y ese balón es más bajo. El primer gol ha sido una comilona de... Pero el otro iba volando el balón. Y ese es más difícil. No te da mucho tiempo. Y el otro es que te da tiempo mientras que cae la pelota, sal tú. Falta. No, no, sí. Mucho aviso, mucho aviso, que no enseña ni una de ellos, macho. Tien, pero si es que ha pasado el balón, ha hecho tarjeta amarilla, hombre. Otra tarjeta amarilla. Otra, macho, mira. Escucha, el árbitro como no... Pero si es que escucha que ya ha pasado el balón. Como no ponga orden, se le va el partido. Pero es que, pero si es que ya tenía que tener tres en Francia. Tres tarjetas. Se finir, dos a uno, increíblemente. Es que es increíble lo de este partido. ¿Qué opinas de este primer tiempo? No, pues el resultado justo. De lo que se ha visto... Sí, sí. De hecho, es que yo creo que Francia se ha encontrado con ese gol por un error de Unai Simón. Es que lo primero que no se ha hecho ni una sola palabra, o sea, ni una parada, el portero de España. No ha aparecido. Si es que han tirado, ¿qué ha generado el peligro? ¿Qué peligro ha generado Francia? Dime, ¿qué ha generado para que llegue un gol? Al principio Mbappé es esos desbordes del típico, luego han buscado mucho a Dembélé, luego en los últimos tramos han buscado la banda de Dembélé y Dembélé está impreciso, papá, está impreciso, ya está, no le deja. Pero es el único que genera un poquito de peligro. Papá, que no la toque Mbappé. ¿Quién destaca de Francia? Ninguno. El Mbappé. Mbappé, no, no, Mbappé. Te digo la verdad, y que no la toque. Sin tocarla. Y que no la toque. Y que no la toque. Solo porque no lleve la mascarilla, tío. Cucurella. La cuelga para adentro. ¡Ay! Estaba Morata con la caña de pescar. Pero no es suficiente. Hay que hacer algo más, papá, si queremos terminar de matar a los franceses. Están achuchando ahora a los franceses, papá. Todo se ha dicho. En esta segunda parte, a ver, tienen que hacerlo. O sea, España tampoco puede ir a contener el partido, porque esto es fútbol y puede pasar de todo, pero se ve. Ahí le tienes. A ver, vamos a ver. A la mano, a ver. ¿Qué ha hecho? Bueno, pero ha tirado, pero ha puesto a prueba una E. Ha puesto a prueba una E. Si yo me alegro, papá. Me alegro que Kylian no esté enchufado. Pero si no está enchufado, que no ha hecho nada. Papá, que ha hecho una asistencia de escándalo, papá. Que no te puedes fiar que en el Mundial te marcan una final cuatro goles. ¿Cuántos goles lleva esta Eurocopa en todas las Eurocopas? Y era un Mundial, y era un Mundial. Y ahora es una Eurocopa. Se sobreentiende que es más débil. Espero que se le siga siempre. Se sobreentiende que es más débil. Bueno, se marcha Jesús Navas un poquito tocado. Y entra Vivian. No tenemos lateral derecho porque Carvajal está por acumulación de tarjetas. Y bueno, pues ahí estamos, contra los franceses, papá, con lo que tenemos. Ya está. ¿Y recuperamos a ese y a quién más? Recuperamos a ese y a Lenormand. Ahí va a Dembélé. Hostia. Madre mía. ¿Qué pasa, mi tío? Uf, te lo he dicho. Que Dembélé es el más peligroso de todo el partido. Vamos a sufrir, papá. Vamos a sufrir porque veo a España impreciso. Tranquilo, que no enseña ninguna tarjeta. Y... No le... Mira, por fin. Ha visto que es peligroso de Belén, que te lo estoy diciendo. Pues nada, va a meter ahora mismo Francia a... Artillería pura y dura. A Barcolá. Es que es un jugador desequilibrante buenísimo. Ya lo demostró la Champions. Camavinga, que es de lo mejorcito que tiene. Y nada menos... Y nada menos que Antoine Griezmann, papá. Rabiot, sabía yo que estima. Rabiot, yo no sé qué hace de titular a día de hoy, la verdad. Y bueno, pues eso. Francia, yo creo que ha hecho buenos cambios ahora. Hostia, ha quitado el Kanté. Eso es bueno. Al Kanté. Eso es positivo porque Kanté es músculo, eh. Es músculo ahí el... Entiendo que va a asumir ese rol. Lo ha fatigado. ¿Y quién es el otro? Colomboani. Ah, pero sí. Claro, por Griezmann. Por Griezmann. Podría haber sido de Belén. Estaba solo Upamecano en el área pequeño, papá. Solo. Ni Unai Simón ni creo que la Nacho. Unai Simón la ha vuelto a mirar. Otra vez la ha vuelto a mirar, tío. ¿Cómo le dejas rematar en el área pequeño, tío? Pero mira, si va el balón le da... Pero encima ir pa'lante se va pa' atrás. Hoy, hoy, hoy. Pero si ese balón es lo mismo que el otro. Encima se queda media salida y se va pa' atrás. Ni misma cagada que en el primer gol, tío. Menos mal, menos mal. ¡Uy, Fabián! ¡Uy, Fabián! ¡Madre mía! ¿Cómo se pone a regatear en el área pequeño? ¡Uy, Fabián! ¡Uy, Fabián! ¡Guau, guau, 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 guau! Ahí los cambian. Fabián fuera, ¿eh? ¿Fabián y Morata? Los cambian. Es que no están. Es que no están. Por favor, de la fuente, no nos hagas sufrir más. Ha hecho muy bien en meter a mí con el merino, papá, porque te va a tener un poco más la pelota que un Fabián, que es más ofensivo quizás, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy Te la clava, ¿eh? Esa que ha tenido Theo, la pilla Giroud Ahora mismo es nuestro mayor miedo No, yo tenía más a Dembélé Dembélé ya no estaba tan lúcido, papa Ni esa verticalidad Ha sido más peligroso de Francia Está costando sacar la pelota Pero vas deprisa Esto es por el resultado Llega a España a necesitar el gol Y se mueve más rápido Que es que tiene que pillar, lo que tenemos es dos puñales Nico ha desaparecido también, ¿eh? Nico ha desaparecido Y la mía mal no la huele Bueno, pero ha generado algo Sí, sí, pero no la huele Por fin viene la mía Por fin viene la mía ¡Ay! ¡Oh! ¡Coco, rococo! ¡Coco, reya! ¡Hostias! ¡Viene ahí la mía! ¡Vamos! Mira, 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 animando ahí la cosa Es que calma la pierna desde cualquier ángulo Menos mal, menos mal, Kilian Menos mal, Kilian Si tienes que fallar, que sea hoy Que sea hoy el fallo Que felicita al Balón de Oro, dice Pero felicita, ¿eh? Eso es lo que ha hecho Eso es lo que ha hecho en la segunda parte Eso es lo que ha hecho en la segunda parte Que falle hoy Y que la clave cuando esté en Madrid Otro, otro que... Otro van cayendo como Chinchinabo, ¿no? ¡Hostia! Otro más Otro Balón de Oro Está Beningán por ahí Falta, falta Cucurella Falta Cucurella Cajeta amarilla Cajeta amarilla A ver cuánto añade, papá Minuto 90 Cinco minutos Cinco minutos, tío ¡Oh, oh, ya! Y Francia a la contra, tío La ha cortado, la ha cortado Veremos a ver Bien la min, bien la min Nada tiene que hacer falta, ¿eh? Cajeta Amarilla la min Que no le quedaba otra Está bien hecha Hombre, yo te digo una cosa, papá Ya nos empató Alemania en el descuento Mala suerte sería que nos vuelva a pasar, ¿no? O sea, es que dos partidos seguidos Jugando bien Porque estamos jugando bien Vamos, vamos Sería mala suerte, vamos Pues se marchan Lavin Yamal y Nico Williams Los dos revulsivos Los dos puñales Y ahora que pasen los minutos, papá Ya estamos a defender Ahora tenemos jugones, ¿eh? En el centro de campo, ¿eh? Una Francia volcada arriba Lo que pasa es que España no le interesa tampoco Esto es lo que yo metemos con este Con este Nos están cantando ole ole Pero la tiene Francia La tiene Francia Saca la de ahí, ya ¡Vamos! Vas a añadir un minuto más, papá Por los cambios, ¿eh? Olvídate de que piten en el 95, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la final de la Eurocopa! ¡Señores! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cucu! ¡Dos golitos! ¡Mapé! ¡Chao! Dice ¡Adiós, Mapé! ¡Hola, Billingham! ¡Echiquiqui! ¡Adiós, Mapé! Se ha sufrido No podía ser de otra manera, papá Así es como sabe bonito el asunto Y estamos en la final, papá Jugando bien Jugando como la mejor selección que somos ahora mismo Como lo que debemos demostrar en todo el campeonato Totalmente Al que le duela le duela Y al que no le escueza Y ya está Y posiblemente un Españita Inglaterra de Billingham en la final Inglaterra es la que mejor selección tiene En cuanto a jugador individual Pero, en equipo España es la que manda Y ahora recuperamos Recuperamos, hostia Carvajal Eh... Lenormand ¿Quién más por ahí, papá? Ya está, ya está Pero vamos Que no tenemos ninguno más Suficiente, eh Que nos habíamos quedado sin banquillo ya de defensas, tío Pues nada Eh... Adiós, Lefans Y... Bueno A tu te leo 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 Hasta luego Hasta luego ¡Viva la roja! Adiós, Billingham Un buen like caso Porque en la final Ojo, balón de oro Se que le caga a él Papá, papá Papá, estamos en la final Que se suscriban Que estaremos dándolo todo Esos comentarios Esos comentarios chingones Por fin, por fin Nos volvimos a ilusionar, papá ¡Coki!